Una vez más el CEP, haciendo punta en cuanto a la formación y capacitación de los compañeros de enfermeros, hemos dispuesto, ahora ampliándolo a la delegación del interior como Río Cuarto, realizar la carrera de licenciatura en enfermería, que es el máximo escalón para nuestros enfermeros. ¿Quiénes van a poder acceder a esto? Todos, nosotros somos muy amplios en ese sentido. La única diferenciación, como es lógico, está en la tarifa, o sea, los particulares, aquellos que no son afiliados, estarían pagando 1.200 pesos, mientras que los afiliados 900 pesos, ya de por sí es una carrera de nivel universitario y que normalmente están mucho más elevados los precios. La condición es que sean ya entre enfermeros profesionales matriculados para poder ascender al otro nivel, que es el máximo en la enfermería. Después de eso ya puede ser un doctorado, un máster. Las personas que estén interesadas, ¿dónde deben inscribirse y dónde pueden dirigirse para ampliar la información? Al gremio, sobre todo al Instituto San Nicolás, donde se van a comenzar a preinscribir desde el lunes 4 próximo, en horario de la tarde, las 16 horas, en Hipólito Yrigoyen 569. Allí va a estar la gente ya especializada en cuanto para la atención, los requisitos son mínimos, por lógica tienen que ser enfermeros profesionales matriculados y una certificación de haber trabajado con pacientes durante 2 años. Eso en las instituciones como el hospital, las clínicas, no hay ningún problema, pero no queremos dejar en aras de capacitar a todos los compañeros de salud, por ejemplo, enfermeros que trabajan en geriátrico, en neuropsiquiátrico. Mientras hayan estado y certificen haber trabajado durante 2 años, todos pueden acceder al conocimiento de la licenciatura.